Esta es la mesa que lleva por título estándares y especificaciones de la web semántica. Agradecemos ampliamente a las instituciones que han apoyado la realización de este evento como son el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, al Seminario Universitario de Estudios de Discurso Forense, ambas pertenecientes a la UNAM, así como al Colegio de México. Enviamos un colar saludo también muy especial al doctor Ariel Rodríguez, el coordinador del Seminario de Investigación de Metadatos de este instituto, quien nos acompaña vía remota en este evento, así como a todos sus miembros. Bien, para dar inicio de manera muy rápida, les voy a dar la introducción muy breve y después presentaré a cada uno de nuestros ponentes. De acuerdo a la introducción, de acuerdo a la definición que nos da la W13, como definición oficial de la web semántica, dice que la web semántica proporciona un marco común que permite que los datos sean compartidos y reutilizados a través de aplicaciones, empresas y fronteras comunitarias. Es un esfuerzo colaborativo liderado por la W3C con la participación de un gran número de investigadores y socios industriales. Está basado en Resource Description Framework, los RDF, e integra una variedad de aplicaciones utilizando XML para la sintaxis y URI, los URI, para las denominaciones. En términos concretos, esta definición bien a bien no responde a la pregunta tácita qué es la web semántica. En términos generales, podríamos decir que solo nos queda claro que la famosa web semántica se encuentra muy presente y en medio de algunos de nuestros procesos de búsqueda dentro de la red. Probablemente hemos escuchado mucho sobre la evolución de la web semántica acompañado de términos como ontologías, inteligencia artificial, metadatos, lenguajes de mercado, todos ellos alrededor de nuestra materia prima como bibliotecólogos, que es la información. Es por ello que en esta mesa se abordarán algunos de los aspectos antes mencionados como elementos que conforman el ambiente electrónico de la web y las dificultades tanto teóricas como prácticas que representa en la práctica de la bibliotecología bajo una mirada multidisciplinaria. Con este objetivo, permítame presentar a nuestros especialistas en el tema de acuerdo al orden de sus participaciones. En primer lugar, contamos con la presencia de José Manuel Morales del Castillo, él es doctor en documentación por la Universidad de Granada, España, y ha desarrollado su actividad profesional como docente e investigador en dicha universidad, así como en la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Gante en Bélgica, la Universidad de Sheffield en Reino Unido, la Universidad CompuFabra, donde imparte docencia en el máster en documentación digital y en la actualidad en el Colegio de México en la Ciudad de México. Sus líneas de investigación se centran en la aplicación de tecnologías de web semántica y técnicas de lógica difusa a sistemas de recomendación y bibliotecas digitales para mejorar la representación, el procesamiento y la recuperación de la información. Enseguida encontramos a Margarita Palacio Sierra. Ella tiene una licenciatura en lenguas y literaturas hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, una maestría en lingüística hispánica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, un doctorado en letras por la Universidad de París, un doctorado en ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se encuentra adscrita a la Coordinación de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su área de trabajo corresponde a la lingüística y análisis del discurso. Es autora y coautora de ocho libros, ha escrito artículos sobre el análisis del discurso, la estructura sintática de la cláusula, los procesos de comprensión y producción de textos, los estudios de géneros, minorías y la construcción democrática en México. Ha impartido cursos en el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de las Américas y universidades estatales en México y España. Ha sido asesora del Instituto Nacional de Educación para Adultos, de la Secretaría de Educación Pública, del Consejo Nacional de Turismo, del Colegio de Bachilleres, así como del Colegio de Ciencias y Humanidades. Fue directora de análisis en la coordinación presencial para la Alianza Ciudadana, coordinadora del Diplomado El Texto en su Contexto, colaboradora del Diplomado sobre Violencia Familiar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, del proyecto Atalaya por los Derechos Humanos en el ITAM bajo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del proyecto de actualización de la Escuela del Tribunal Federal Electoral. Actualmente es coordinadora del Seminario Universitario de Estudios del Discurso Forente aquí en la UNAM. Y finalmente encontramos a Noé Ángeles Escobar. Él es licenciado y maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el Diplomado en Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera en el Centro de Enseñanzas para Extranjeros de la UNAM. Ha desarrollado su actividad profesional principalmente en el área de la organización documental alrededor de los temas de representación de la información, análisis temático y control de autoridades bibliográficas. Cuenta con más de 20 años de experiencia en actividades relacionadas con la organización de la información en bibliotecas académicas, imparte cursos de catalogación, clasificación, formato MARC y encabezamientos de materia. Ha participado como autor y coautor en diversas publicaciones del área. Gracias. Doctor Morales, nos puede introducir un poco al tema. ¿Qué es una ontología? ¿Qué es una web semántica? ¿A qué se le denomina semanticidad desde la perspectiva tecnológica? Buenas tardes a todos. La pregunta es buena, porque romper el hielo sobre unas tecnologías que llevan prometiéndonos tanto desde hace 14 años, recordemos que todo esto se originó en el artículo famoso de Semantic Web, que escribieron a la Limón la Santísima Trinidad de la Semántica, Berners-Lee, Handler y La Silla. Nos presentaban un marco teórico maravilloso en el que la actual web se podría extender a una especie de web con inteligencia artificial ubicua, en la que todos los recursos podrían ser recuperados de una manera mucho más precisa y mucho más eficiente utilizando una serie de agentes software. Pero han pasado 14 años y la cosa no estaba así. La cosa no ha ido tan fluida como se pensaba en un momento, precisamente por las dificultades que supone trasladar lo que es la inteligencia artificial a una plataforma de intercambio de información como es la web. No es nada sencillo. Entonces, básicamente este modelo que proponían se basaba en la descripción de los recursos mediante metadatos estructurados o semiestructurados y precisamente en la generación de una serie de software, de agentes software inteligentes, que son los que recuperarían esa información. Proponían este modelo de capas de tarta, el famoso modelo, donde se encuentran varios niveles de desarrollo. En el nivel inferior está el nivel sintáctico, que es donde se definen los estándares que se utilizarían para el, básicamente para el intercambio de información, para garantizar ese intercambio y que se pudiera consultar cualquier tipo de información en cualquier plataforma. Ahí se encuentra tanto Unicode como las URIs e IRIS. Son básicas para identificar los recursos dentro de la web semántica. XML como, digamos, la base sintáctica del modelo, aunque no es la única manera de describir la información de manera semántica, como veremos un poquito más adelante. Luego está la capa semántica, que es donde, digamos, que se define de una manera tangible la semántica dentro de los recursos. Y luego hay una serie de capas superiores, que se refieren a reglas y seguridad en la web para llegar al final a lo que sería, digamos, la web perfecta, que sería la web de confianza. ¿Cómo está el panorama a estas alturas? Pues la verdad que no tan bien como desearíamos. Sí que está perfectamente consolidada la base sintáctica, la capa sintáctica. La capa semántica está en proceso de consolidación, porque aún falta masa crítica de documentos que estén descritos utilizando los estándares necesarios para desarrollar la web semántica. Pero ya a lo que se refiere a las capas de reglas y capas de seguridad y confianza, ahí como que todavía no hemos llegado. Basándose en este modelo, como digo, en la capa semántica, podríamos definir lo que comentaba Elizabeth sobre lo que es la semanticidad, que en el ámbito tecnológico vamos a denominar semántica, pero de esta manera damos pie a Margarita a su intervención. Y básicamente consiste en esto, la idea es trasladar la lógica descriptiva a un modelo de datos que nos permita representar la realidad o los diferentes ámbitos de conocimiento, por medio de una serie de tripletas que se componen, como se ve en el gráfico de un objeto, una serie de propiedades que describen a ese sujeto y un objeto que puede ser un valor o bien otro sujeto. Este modelo viene representado o está representado por el vocabulario RDF, que es el que digamos que sienta las bases de lo que es la semántica, pero la semántica como tal no está representada en ese vocabulario. Ahí solamente se nos dan las estructuras básicas de cómo estructurar la información y la semántica se añade posteriormente en una extensión de RDF, que sería RDF esquema, donde ya se definen lo que son clases para precisamente categorizar a los sujetos, los tipos de propiedades que se pueden definir y también cuáles son los valores que pueden tomar esas propiedades. A raíz de RDF esquema, porque RDF esquema básicamente define una semántica, digamos que limitada, o como se dice en el ámbito anglosajón, lightweight, de manera que no es posible, digamos que describir la información con un nivel de profundidad lo suficientemente amplio como para poder decir que estamos describiendo conocimiento. Para eso se extiende a su vez RDF esquema para generar otro vocabulario que sería OVL, que nos va a servir básicamente para desarrollar ontologías. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué es una ontología y para qué nos sirven? Las ontologías, si hablamos llanamente, son vocabularios compartidos por los expertos de un área, que les permiten representar el conocimiento que comparten. Es decir, es un vocabulario común para representar el conocimiento de un área. Dicho de otra manera, por si no queda lo suficientemente claro, digamos que las ontologías son los puentes que nos permiten comunicar a las máquinas con las personas. Es decir, nosotros representamos cómo entendemos un área de conocimiento, un área de la realidad. Si queremos que las máquinas entiendan cómo nosotros pensamos o representamos ese dominio, necesitamos un intermediario que son las ontologías. Las ontologías necesitan evidentemente de un proceso intelectual en el que los bibliotecarios, bibliotecónomos, bibliotecologistas, como lo digamos, tienen mucho que aportar porque, de hecho, es parte del trabajo que realizamos a diario. Es parte de las labores bibliotecarias, por ejemplo, el desarrollo de tesauros. Y el tesauro no es más que una representación de un dominio concreto. Lo que pasa es que las ontologías van más allá porque no solamente nos permiten representar entidades o conceptos, sino relacionarlos entre sí. Y para poder desarrollar ese tipo de herramientas, es algo que yo, por ejemplo, estoy dando en el módulo del máster de la Pompeu Fabra. Existen herramientas de dominio público. Imagino que casi todos los que están metidos en el campo de la semántica conocen el editor Protege. Bueno, pues hay que conocerlo. Donde básicamente vamos a poder desarrollar ontologías de una manera gráfica y sin tener que, digamos, teclear código en absoluto. Una vez que tengamos clara cómo es la estructura del dominio que queremos describir, definiendo entidades, propiedades y los valores de estas propiedades, utilizando ese editor, sin teclear código, se pueden obtener ontologías. Aunque no es la idea tampoco de la web semántica. La idea es reutilizar lo más posible el trabajo que hayan realizado otros profesionales. Muchas gracias, doctor. Doctora Palacios, para que nos ilustre usted en los términos teóricos, ¿cuáles son las dificultades que existen antes de la web en términos de principio, sentido y uso? ¿A qué le denominamos semanticidad desde la perspectiva lingüística en el asunto de sentido y uso? ¿Qué le impone todo esto a la web semántica? Y, bueno, ¿cuáles serían los criterios o estándares validados para que todo esto permita la generación de ontologías? Bueno, pues, lo primero que quisiera yo decir es, bueno, las gracias por esta invitación. Resulta profundamente interesante para mí estar trabajando hoy con dos bibliotecólogos y además disfrutar de la presencia de ustedes. El reto, de alguna manera, lo había ya expuesto José Manuel. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hemos avanzado lo que probablemente esperábamos avanzar? ¿Qué es lo que ha impedido este desarrollo? Desde mi punto de vista como lingüista, la pregunta que me hacía es, bueno, ¿qué es lo que le impone esta comunicación humana a la web semántica? ¿Dónde está el riesgo? ¿Por qué? Y yo creo que es la variable humana, y no lo creo yo, creo que hemos sido muchos los que hemos dado cuenta que la comunicación humana tiene una gran cantidad de variables que no han sido y probablemente no lo sean nunca capaces de integrarse en una red. Pero creo que podríamos encontrar algunos básicos fundamentales para no ser negativo. Si pensamos en el código de la comunicación, lo que nosotros diríamos es que tenemos un hablante, un oyente, tenemos un código y empieza el problema. Un código aparentemente común. ¿Por qué? Porque la variable humana hace que incluso dos individuos, mismo tiempo, mismo espacio, formados en las mismas condiciones de un entorno social, producen y generan códigos diferentes. Las formas podrían ser coincidentes, ¿por qué no? Pero la forma en el entorno se convierte en una inscripción. La lengua ya no sirve, ya no es útil totalmente para este desarrollo. Y además con esta variable, con esta no relación uno a uno entre hablante y oyente, para construir el mensaje, tenemos además al tercero. Este tercero, que es el que se mueve dentro del código y modifica el código definitivamente. No solamente lo modifica el hablante y el oyente, sino el hablante y el oyente en la situación comunicativa en la que se encuentran, termina modificando el texto. Esto nos genera, nada más de entrada, tres variables espacio-tiempo, poco controlables y poco sistematizables, sobre todo. Yo partiría considerando lo siguiente, que si nuestro discurso es un signo lingüístico, también es un signo social. Y por ahí es la problemática. Este juego lingüístico y social, si tomamos en cuenta el entorno del individuo y el entorno en que los individuos después se mueven, lo que yo estoy tratando de llamar es que todo signo lingüístico no es un signo lingüístico a la manera de social. Es una inscripción, está inscrito en un momento. Y como dice Wittgenstein, es un juego. Es un juego que se pone en la interacción comunicativa. Entonces, nosotros suponemos que debieran existir elementos denotativos, claros, referenciales, que se comparten en la emisión del discurso. Sin embargo, en este momento tenemos un auditorio presencial y un auditorio ausente. El auditorio remoto tiene otras condiciones, invariablemente. ¿Cómo controlamos esta variabilidad? Nosotros creemos que comunicar es tener una lengua común. Error de errores. Tenemos una lengua más o menos común. Que aspira a un habla de comunidad. Sí. Más que a un habla de comunidad, si entendemos que es común y que es comunidad, es comunitas. ¿Qué es comunitas? Lo compartido. Entonces, la comunicación es crear un espacio compartido. En el que, siguiendo los principios de Wittgenstein, encontraríamos cuatro variables importantes. Primero, no se trata de entidades solamente mecánicas, son entidades espirituales. Con esto, no quiero hablar de espectros, ni de cosas fantásticas, ni quiero hablar del alma de las personas. Quiero hablar de un proceso argumentativo que se da dentro de cada palabra. Esa chica de rojo, no es una muchacha vestida de rojo, ni con un vestido rojo. Tiene un implícito. Hace nada escuchaba yo a alguien decir, hombre, yo me divertía mucho con estos anuncios de televisión donde salían mujeres muy bellas. Pero, desde que tengo a esta, refiriéndose a su hija, ya no me gustan. ¿Qué era esta? ¿Sí? ¿Qué eran esos programas? El contexto modifica totalmente. Esta es una entidad espiritual de la palabra. Que tiene, a su vez, que correlacionarse con la entidad lingüística. Creo, con José Manuel, que el reto de la entidad espiritual quedará muy a larga como solución. Pero sí tenemos una entidad lingüística, que es nuestra esperanza, inscrita en una lengua y en una sociedad determinada, con estructuras. La lengua tiene estructuras inamovibles y la sociedad tiene estructuras inamovibles. ¿Qué es lo más? Bueno, no absolutamente inamovible. Sí, todo es relativo, pero vamos, hay estructuras. Podemos decir que en el siglo XVI se decía díjoselo y hoy decimos se lo dijo. ¿Sí? Y allá hay un movimiento estructural. Podemos decir que en la sociedad hay valores que se mueven. Claro que se mueven. ¿Sí? Me encanta usar esto del Instituto de la Senectud, el INCEL y el INAPLAN. ¿Qué es el INAPLAN? Pues, el Instituto Nacional de Adultos en Plenitud. Nos tienen que jubilar más tarde. Entonces, ahora ya no somos viejitos, somos adultos en plenitud, gracias al movimiento social. ¿Y qué es el reto? El acoplamiento de estos tres sistemas, que es donde estamos. Aquí tengo, por ejemplo, una forma de acoplamiento que quise tomar como válida para este momento. Partidos políticos. Tengo un entrañamiento argumentativo. Partidos políticos. Hay un trabajo que se hizo, así piensan los mexicanos de los noventa, en el Instituto de Sociología. Y partidos políticos en México tienen un valor peyorativo. Sin embargo, en ese estudio se dijo que los partidos políticos son fundamentales para la democracia. Aunque sean peyorativos. Ahí hay un entrañamiento argumentativo. Hay un acoplamiento estructural, gramatical, en plural y masculino. ¿Y cuál es, finalmente, el acoplamiento que se da entre lo argumentativo y el estructural? Pues, que los partidos políticos son necesarios, pero malos. En este proceso vamos construyendo algo. Esto es mi lengua en uso, en el que tengo que partir de estructuras sociales y lingüísticas, que son las normas. Y los, para generar nuevos acuerdos y nuevas confrontaciones, y ahí se van generando los valores. Entonces, estos valores que aparecen como objeto en lo que nos presentaba hace un momento José Manuel. Es más fácil identificar nuestros sujetos que nuestros valores. ¿Por qué? Porque ahí están los juicios. Los juicios pueden ser de conocimiento, de obligación o valorativos. Los más difíciles van a ser los valorativos. Con eso hacemos estructuras y campos semánticos. ¿Cómo los podemos seguir? Propondríamos que hay macroestructuras. Y esas macroestructuras desde la lengua están señaladas por conjunciones. Y estas conjunciones nos van dando la secuencia del pensamiento. Y ahí lo que tendríamos que empezar a rescatar, diríamos como lingüistas, y me sumo a ello, son todas las formas deícticas y anafóricas, más que los elementos gramaticales. Y creo que el siguiente paso te lo dejo. Muchas gracias. Maestro Nui, ¿nos puede hablar un poco sobre las dificultades de la aplicación en las organizaciones de la información? Bueno, lo que hemos visto hasta ahora con mis compañeros de mesa, vemos por un lado la parte tecnológica de la que ha hablado sobre todo José Manuel, y la parte más conceptual que tiene que ver con la comunicación y la semántica como tal que expone Margarita. Estos dos ámbitos, yo desde el perfil que manejo que es organización de la información, o catalogación para verlo en términos más concretos en el caso de nuestra práctica cotidiana, pues tienen ese referente en cuanto a que lo que hacemos en las bibliotecas, en la catalogación concretamente, está relacionado con un fenómeno de comunicación. Los humanos somos seres en busca de sentido, y algo de eso ha explicado Margarita. Y entonces lo que buscamos es conectarnos con, pues puede decirse en el caso de humano con humano, con otros pensamientos que nos complementen ese sentido que podemos estar construyendo. En el caso de las bibliotecas, ese sentido se ve en una necesidad de información que quiere satisfacerse. Ahora la idea en este proceso de comunicación, ya lo podremos comentar más, es más que conectar recursos, es conectar ideas, pensamientos, en donde los recursos de información y los medios que empleamos para organizarlos son medios. En ese sentido, lo que presenta José Manuel, pues es toda la tecnología de la que nos podemos servir para llegar a esos fines. Somos seres en busca de sentido, vemos esto que nos puede ayudar a, además de ser así, somos poco tolerantes a la incertidumbre, ¿no? Entonces, vamos a dirigir acciones y esfuerzos a conectarnos con el sentido y a eliminar incertidumbre. Ya nos exponía Margarita, no es muy sencillo porque los procesos de comunicación no son tan claros o tan transparentes como quisiéramos. Nos queda esa esperanza, siempre. Entonces, bueno, lo que yo veo en este caso de la web semántica es que con estos medios tecnológicos principalmente, la idea es encontrar estas conexiones a partir de lo que nos puede facilitar la vida. Ante fenómenos, bueno, muy claros, ¿no? La inmensa cantidad de información disponible en este momento, por ejemplo, ese medio tecnológico nos puede ayudar a hacerla manejable para nuestras, digamos, limitadas capacidades para manejar todas esas infinidades, cantidades de información. Y entonces, en el cuadro que yo tengo, vemos más o menos una evolución de cómo a nivel de organizar información hemos correspondido a estas necesidades. Y aquí llego al punto de considerar con ustedes la idea de, viéndolo yo desde el perfil que he manejado todo este tiempo, considerar que la web semántica, aparte de las definiciones técnicas y tecnológicas, es realmente la catalogación de la web. Si lo vemos en un sentido, yo diría desde acá donde yo estoy. Porque, como ya lo ha explicado José Manuel, si lo vemos bien como catalogador, los que lo somos, se están empleando elementos, procesos, acciones que nosotros manejamos de antemano. Vemos, por ejemplo, que tenemos control de vocabulario para empezar, eso nosotros lo hacemos. Tenemos representación de información, tenemos marcado de información, todo eso nosotros lo conocemos. Tenemos control de autoridades, hablaba José Manuel de reutilización de trabajo. En los programas cooperativos de catalogación es algo que nosotros hacemos corrientemente. Entonces, digamos que podemos ver esto tanto como esa oportunidad, eso que siempre hemos tenido ahí más o menos presente, aunque sea en ideas sobre todo, que eran los sueños, las esperanzas, de Polotlet, del control bibliográfico universal, de las bibliografías universales, incluso lo que decía Vannevar Bush sobre el MEMEX. Se está viendo, no hay todavía una concreción como tal, pero a partir de poner en estos medios tecnológicos la idea más humana de encontrarle sentido a las cosas, es como se busca volver concreto esto, que la información disponible pueda ser usada con un sentido, o como lo diríamos más técnicamente, que las búsquedas que dirigimos a la web en este caso, sean más relevantes y más pertinentes de lo que pueden ser en este momento. Ya a nivel técnico, ya a nivel, creo que el aspecto conceptual está ya bastante avanzado. El nivel normativo, aunque a lo mejor no esté desarrollado todo, ya tiene un avance. Y el nivel operativo, en este caso, es en el que nos falta todavía llegar a, digamos, a amarrar más cosas, para que esto sea una realidad. Pero lo que se está llevando al medio tecnológico, en este caso de la web, es la idea más o menos clara de cómo procesamos los humanos información. O sea, si pensamos en cuestiones semánticas, pues a través de asociaciones de ideas, de relaciones, de inferencias, y es lo que se busca. Ahora, lo que ocurre en este momento es que, a menos, bueno, que con el tiempo ocurra un salto bastante drástico, en este momento todavía, pues las máquinas son tontas. Pero son muy potentes al mismo tiempo. Eso es lo que queremos aprovechar, y es aprovechar eso para que ellas hagan, por ejemplo, inferencias, manejando esos volúmenes de información, que para nosotros es muy complejo, que nos generen información nueva, información oportuna, información que no sea útil. Pero bueno, en este momento son tontas, dicho así. Ahora, lo que se busca, tal vez, es que se rompa esta idea de los informáticos de que si entra basura al sistema, salga basura. A lo mejor ya puede ocurrir, si pueden hacer esas inferencias, en el medio que tienen, podemos meter basura y que nos regresen algo no tan desperdiciable. Y entonces, en este momento, tenemos que hablarles o hacer que se les, interactuar con ellas con mucha claridad. Lo decía Margarita, es muy complicado el asunto de la comunicación. A las máquinas tenemos que decirles. Si decimos gato, es un determinado gato, y un gato va a ser un gato. Bueno, hay bastantes acepciones que puede haber a nivel pragmático, social, etc. Pero el gato que le digamos a la computadora va a ser un tipo de gato bien específico, bien concreto, para que entonces pueda hacer lo que esperamos que hagan en este momento. Cuando ya sean capaces de discernir más, y que solo les hablemos como en 2001, de un gato pueda interpretar a qué gato nos referimos. Entonces, bueno, esas son, creo, las esperanzas. En el cuadro que vemos ahí, tenemos necesidad de información, y nosotros, ¿cómo hemos procedido ante eso? Tenemos ahí, por ejemplo, los materiales en los que se escribía, la imprenta, esas líneas que se van abriendo, son la disponibilidad de información, de recursos de información. Después viene la imprenta, viene la Segunda Guerra Mundial, donde hay una mayor explosión de información, por decirlo así, cuando ya la había con la imprenta, y después vienen las computadoras de Internet. Y ya después tenemos la web semántica, en la que esta explosión, o esta disponibilidad va a seguir incrementándose. Entonces, es como el momento en el que esperamos que eso que ya no podemos parar, obtenga sentido. Bueno, si tenemos otra intervención, vamos a ver aspectos más concretos de, en este caso, la organización de la información. Muchas gracias, Maestro Ángeles. Doctor Morales, nos puede hablar un poco sobre los logros, los éxitos en los que se está haciendo, aunque sea de manera limitada, algunas cosas dentro de la web semántica, prácticamente en pleno, en ciertos dominios, nos puede hablar un poco de las ontologías y las herramientas de desarrollo, y creo que propondría a partir de la teoría o de la práctica informática. Bueno, para ilustrar un poquito todo esto, quiero que veamos esta diapositiva donde he intentado sintetizar más o menos dónde estamos. Como decía Noé, ahora mismo las máquinas son bastante tontas. Y la idea de pasar de una web de documentos, que es la que tenemos ahora, de una web de datos o de la búsqueda por palabras clave a la búsqueda por conceptos, requiere una infraestructura tecnológica que a veces puede parecer inabarcable, sobre todo si nos metemos a intentar memorizar las siglas que corresponden a cada uno de los vocabularios que se definen para la sintaxis, para describir datos, para solucionar problemas específicos en campos muy determinados. Volviendo al gráfico, por un lado tenemos en la parte izquierda, digamos lo que es la parte de representación de la información y de sintaxis como tal. Todo surge a partir del metalinguaje SGML, un lenguaje estandarizado y general, que pretendía resolver todos los problemas de etiquetado de documentos, pero evidentemente era tan enorme y tan inabarcable que había que hacer una aplicación específica para la web. De ahí surge XML, que como comentaba antes es la base sintáctica de la web semántica, aunque no la única manera de representar los datos, como ahora explicaré. XML a su vez tiene que estar escoltado por una serie de vocabularios que permiten validar los términos que forman un vocabulario. Y a partir de ahí ese metalinguaje, ese lenguaje que permite crear otros lenguajes, ya nos sirve como herramienta para solucionar problemas específicos. Si hablamos en el ámbito más mundano, en el que trabajamos todos los días tenemos HTML, que no es más que una definición de tipo de documento de XML, que evolucionó hacia XHTML, digamos que de alguna manera ya adoptaba ese lenguaje para mostrar documentación o información, mejor dicho, en la web, adoptaba esas reglas de una manera estricta, que acabó derivando en lo que ahora es HTML5, que ya es totalmente un vocabulario XML como tal. Si miramos hacia las bibliotecas, pues ahí tenemos MarkXML, que intentaba representar nuestro maravilloso formato Mark, que lleva 50 años de hegemonía sin que nadie le pueda soplar siquiera. Pero básicamente replicaba el mismo problema que tiene Mark, o sea, utilizaba los códigos, aunque en formato XML, lo cual no era demasiado amigable para las personas, porque de hecho es otro de los objetivos de la web semántica, no solamente que las máquinas nos comprendan de alguna manera, sino que también la información la podamos nosotros, por interpretar de un vistazo, o sea, que sea una relación de igual a igual. Una evolución del MarkXML fue mods, son todos vocabularios creados por la biblioteca del Congreso, que es la que ha demostrado mayor iniciativa y mayor inquietud por desarrollar tecnologías que se puedan aplicar a la web semántica. En este caso ya no utilizaba los códigos Mark, sí que utilizaba términos más amigables para los humanos, pero ahí se quedaban, eran meras descripciones que no permitían avanzar hacia esa web de datos enlazados. Como vemos en el medio es donde estaría la base semántica de la web semántica, tendríamos RDF, RDF esquema, OWL, donde se define el modelo de datos que veíamos en las tripletas y la semántica, cómo se relacionan las entidades, y su relación con modelos que imagino que ahora comentará también Noé, como el modelo Farber, donde digamos que hay una sincronía bastante grande, que es la que va a permitir de alguna manera dirigir los esfuerzos bibliotecarios hacia la web semántica. Como digo, ¿dónde estamos ahora? Una vez que ya tenemos definida esa capa semántica medianamente asentada. La idea es dirigirnos hacia el desarrollo de vocabularios semánticos que nos permitan esa transformación del paradigma. No me gusta nada esa palabra, pero siempre se utiliza cuando estamos hablando de web semántica. De la forma en que estamos buscando información actualmente hacia dónde nos dirigimos. Por un lado, vamos a sintetizar un poco el asunto diciendo que las vías de desarrollo de esos vocabularios semánticos que nos van a permitir obtener esta web inteligente, van a ser dos principalmente. Por un lado, vamos a tener el desarrollo de vocabularios semánticos con una ontología de respaldo. Y por otro, vamos a encontrar aquellos vocabularios que se desarrollan a partir de microformatos. Los microformatos son vocabularios que incluyen semántica, pero en contenedores que ya se están utilizando actualmente. La idea sería incluir dentro de los documentos HTML, en concreto HTML5, que para eso ya está conformado con XML. Vamos a incluir ahí las tripletas RDF dentro de las propias etiquetas de HTML5. Para ello se utiliza una sintaxis específica que es RDFA. Sería RDF, pero para describir atributos. Y ahí encontramos vocabularios que ya están desarrollados y que se están utilizando ahora mismo en la web, tal y como la conocemos. Por ejemplo, en el buscador Google, si quieres puedes pasar la diapositiva. Ahí veríamos un ejemplo de RDFA dentro de una etiqueta SPAN para generar bloques en HTML, estarían incluidos elementos RDF que añaden esa semántica que le falta a un documento HTML. ¿Dónde se utiliza? Por ejemplo, si hacemos una búsqueda en Google, el hecho de que para una búsqueda concreta, que era Universidad de Granada, nos aparezca el mapa de esa universidad, el logo de la universidad, la dirección, datos de contacto. Todos esos elementos no estaban, o sea, no hay una página que contenga ese mapa, ese logo y esos datos. Todos esos datos están recopilados de diferentes fuentes. ¿Cómo se hace? Pues identificándolos con esos microformatos, con esas etiquetas de RDFA. Y nos permiten generar esta información que no estaba previamente en la web. ¿De acuerdo? En el ámbito de las bibliotecas, ¿cómo nos afecta? Hay dos iniciativas, voy a hablarlo muy rapidito. Por un lado tenemos WorldCat Link Data, que está basado precisamente en Schema.org, que es ese conglomerado de microformatos basados en RDFA. Y BipFrame, que es también proyecto de la Biblioteca del Congreso, que en este caso no se basa en microformatos, o sea, no pretende incluir datos RDF en HTML, sino crear nuevas representaciones de información con una ontología propia. Ahí tenemos un ejemplito, como cada elemento va identificado por su propia URI. Y es una locura utilizar estas tecnologías. Ahora mismo sí, porque no están, digamos, no están consideradas como un estándar. Pero por ejemplo, BipFrame, para generar un registro utilizando este lenguaje, pues existe en línea un editor, que básicamente consiste en definir qué vamos a representar, si una obra, si una manifestación. Y hay que rellenar una serie de campos. O sea, no estamos hablando de ciencia ficción. Es simplemente la voluntad de representar la información de una manera estructurada, tal y como nosotros sabemos, y se puede hacer, tecnológicamente es viable. Muchas gracias, doctor. Doctora Palacios, ¿podría establecer algunas diferentes formas en que cada individuo comprende un concepto? Sí, bueno, pues trataré. Dije sí y corrijo, trataré. Siguiendo un poco con el tenor de la mesa y retomando tanto el trabajo de Noé, como la presentación que nos acaba de hacer el doctor Morales, José Manuel. Trataría yo de encontrar esta parte de relación. Y ya tenemos los datos. Sabemos bastante de vocabulario. Hay programas que han trabajado y nos dan top list, nos dan formas específicas de vocabulario. El problema es cómo las relacionamos. Cómo el ser humano relaciona. Si encontramos alguna sistematización, porque ya estamos en la segunda etapa, no en la del pesimismo, sino en la de los logros. Y sí hay logros, ¿no? Es bien sabido que la primera manera de organizar el pensamiento del hombre es por medio de la oposición. Vivo sin vivir en mí. Muero porque no muero. ¿Qué es oponer? Hay un concepto que se genera en esa oposición. Esa relación de elementos, lo primero que me está dando es un tercer elemento, que es la agonía. Vivo sin vivir. Muero sin morir. Pues, ¿qué es esto? Es la agonía. Estos elementos de oposición empiezan a dar lo que de alguna manera ya nos había comentado Noé, el sentido. Pareciera ser que elementos en oposición, en un intento de sistematización, podrían empezar a dar alguna luz, como de hecho la dan. La otra es la identificación, que sobradamente sabemos que no es exacta, por eso la intención de poner una bolita dentro de la otra. No es cierto que can y perro sean lo mismo, para nada. ¿Sí? Saqué a pasear a mi can es una pedantería. Sacar a pasear a mi perro es un acto de la vida cotidiana. Y por ahí podríamos jugar con que nadie pone estética perruna, sino estética canina, y no pierdo, para que no me pasen el papelito, me apuro. Entonces, estas formas, esto pareciera más viable, porque ya tenemos una catalogación de términos. Entonces, probablemente podemos empezar a meter valores en situaciones de discurso. No aisladas, aquí ya estamos hablando de contextos. Y si empezamos a hablar de contextos, podemos empezar a determinar algunos conceptos. En la medida de la modestia estaría el éxito. Y la tradicional, la relación del todo por la parte. El principio, el de la oposición, es el de la vida natural. ¿Sí? Nos quedamos tontos cuando de niños los padres nos dijeron sí a todo. Y después salimos al mundo y resulta que la niña dorada nos dice no. Y el muchacho guapo nos dice no. ¿Y cómo entiendo el no en la vida? Entonces, eso es, esa es de vida. La identificación es la necesidad de catalogar. Es la necesidad de clasificar. Esto pertenece a esto, esto pertenece a esto, lo necesitamos. La relación del todo y la parte es más compleja. Muchas veces, yo no sabía, alguien me dijo hace poco que, creo que fue mi nieta, que le dije, oye, el jitomate es una verdura. Dijo, no, es una fruta. Y me quedé callada por no quedar en ridículo, pero corrí al tumba borros de internet. Este modo es una clasificación más compleja, que también está orientando, que también ayuda. Programas como el sketch changing nos hacen ver cómo cada uno de nosotros como seres humanos catalogamos. Yo hubiera catalogado en verduras al tomate. Y la nueva generación, o no sé quién es, los más sabios, lo catalogan en las frutas. Si pudiéramos saber esto a través de un trabajo y transmitírselo a la máquina, nos ayudaría mucho. Y el camino sí es fácil. Bueno, no es fácil, perdón, perdón, perdón. Me exageré, es posible. Eso sí. Y otra manera es por sucesión de elementos. No aglutinar, sino cuando estamos describiendo a alguien que digo, mira, sí, la señora, la que vende los tamales, la gordita, la que el otro día te saludó, ay, la que es bien sangrona y nunca te da el cambio. Estoy construyendo a alguien a través de elementos en sucesión. Todo esto va con las relaciones, y la más compleja de todas. Las relaciones de causa-consecuencia, donde tengo lo real y lo hipotético, donde si es, claro, si es, podríamos decir, si es bueno, entonces hazlo. Ok. Es bueno, por eso hazlo. Ahí hay una relación y los nexos nos podrían ayudar muchísimo. Y después tendría yo la de restricción, que bueno, ahorita no aparecen por alguna razón, no sé por qué. Sí. Sí. La de restricción, que nos diría, son estos peros, es lo más difícil de todo. Y el mejor ejemplo que tengo yo es el de agua para chocolate. Eres el amor de mi vida, pero me caso con tu hermana. Sí. Este es, no he encontrado todavía mejor, entonces por eso lo repito siempre. Pero, ¿qué ventaja nos ofrece esto? Nexos. Pero, aunque sin embargo, ya tenemos desde la lingüística macroclasificadores. Algunos, ¿no? Hay muchos otros que todavía no están especificados. Yéndonos sobre este punto, sería probablemente un camino para. Yo marco ahí los conectores. Porque si una ontología, como nos dice José Manuel, no es el dato, sino es la referencia entre los datos. Si son los nexos, gracias. Resulta que entonces, esto nos podría decir que la conjunción es una forma de relación. Ya no quiero, estoy bajando del concepto filosófico de la manera de organizar el pensamiento a las formas gramaticales. Con la pobreza que tienen las formas gramaticales. Entonces, tendríamos un INI, que hay muchas otras, ¿no? Y además, I, 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 o simplemente una coma, qué sé yo. Después tendría yo, por supuesto, perdón, no alcanzo a. Causalidad. Sí. La disyunción, claro. Lo primero que digo es el chisme. Y entonces, y me dijo I, I. Y después, la oposición. O comes o te pego. Y lo aprendo rápido en la vida. Y después, por supuesto, la causalidad, donde empiezan los complejos. La más difícil, los contrastivos. Y finalmente, algo que aprendo siempre, que son las circunstancias. En este orden de ideas, podría yo tener la siguiente. Puedo pensar que entonces tengo dos cosas fundamentales, que son mis predicciones y mis inferencias. Si la inferencia es A alfa, luego beta, la inferencia, las implicaciones van a ser mucho más fáciles que las predicciones. Porque las predicciones dirían, tengo alfa, luego puede ser, perdón, luego puede ser beta, gamma o delta. Esas serán siempre más difíciles de sistematizar que las primeras. Pero aquí hay algunos elementos que nos pueden ayudar en el camino para la identificación. Esta sería la estructura de la frase nominal. En la frase nominal tengo mi núcleo. Lo que está antes del núcleo determina, si ustedes ven la parte de abajo, son los determinantes. Y en la parte del otro lado opuesto, tengo la complementación. No es lo mismo decir la gorda Juana que Juana gorda, ¿no? Porque la primera es mucho más pesada que la segunda. Luego, la sintaxis aquí nos podría ayudar muchísimo para, dependiendo del orden, ir construyendo sentido. Y creo que esta es la última. Lleva tiempo. Gracias. 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 Doctor, no, perdón, maestro. ¿Algunos modelos de aplicaciones que usted nos pueda hablar sobre, bueno, dentro de la bibliotecología? La siguiente, por favor. Bueno, como vemos a partir de lo que dice Margarita, todo esto es a la vez que complicado, fascinante, si están de acuerdo conmigo. Es, como yo les decía, esta búsqueda de sentido, encontrar todas estas minucias y todos estos detalles que complican todo y pueden, el dilucidarlos, favorecer esa obtención de sentido. En el caso de la organización de la información, retomando lo que yo venía comentando hace un momento, bueno, la web semántica finalmente es un modelo de datos. Y nosotros, desde la bibliotecología, para los objetos que procesamos, que catalogamos cotidianamente, se han desarrollado modelos de información que se desvían, que son algo diferente, a la forma tradicional en que se ha venido haciendo este trabajo de la catalogación en las bibliotecas, en la organización de información. En esta lámina tenemos una aseveración que dice, ¿qué es lo que organizamos? Como yo les decía, lo que pretendemos es comunicar o lograr comunicación entre personas, entre pensamientos, entre ideas. Entonces vemos aquí, es una forma de presentar el modelo Farber, que es el modelo de requisitos funcionales para registros bibliográficos, de una forma más o menos esquemática. Si lo que se busca es conectar ideas, pensamientos, lo que un usuario va a buscar va a ser una obra, o sea, un conjunto abstracto de ideas, creación intelectual o artística. Pero solo lo va a poder hacer a través de su materialización, que va a ser a partir de recursos de información concretos. Entonces, el usuario busca eso y va a tener que pasar por lo que nosotros conocemos como ítems o ejemplares o ediciones, por decirlo así. Ellos buscan eso y a nosotros para procesar esta información nos llega directamente el ítem y nosotros vamos en sentido contrario a tratar de tratar de, a partir de análisis, inferencias, etcétera, brindar los elementos por los cuales se puede llegar a esa obra abstracta, a esas ideas que comportan los registros, los recursos de información. Entonces ahí tenemos, si me la puedes poner acá, Lisbeth, por favor. No puedo. Ya no veo. No la estoy controlando. Ya no están controlando, entonces ya estamos más allá. Bueno. A ver, creo que acá lo tengo. Ya la tienes ahí. Entonces, como modelo, lo que se presenta aquí ahora son entidades bibliográficas, para ser consecuentes con la idea de la web semántica. Y tenemos que lo que se cataloga es una obra que es abstracta. No vemos, por ejemplo, por ahí paseando el Llano en Llamas de Juan Rulfo. Tiene que tomar forma a través de una expresión. En este caso textual. En este caso textual. Y si hay adaptaciones, emplearán otros lenguajes, una película, etcétera. Un dibujo. Luego se materializa, es decir, queda registrada en un soporte material o digital, en su caso. Y que este soporte puede ser único o reproducido en forma de múltiples copias ejemplares. Es esta visión, este modelo, con estas entidades, entre otras, pero estas son las primeras que hay que empezar a analizar, mediante el cual se pretende llegar a esta idea de catalogación ahora, para que sea consecuente con la web semántica. Este es un modelo que ahora está impactando, siguiendo en la dinámica de la web, de integrarse a la web, y semántica además. Que está impactando en la catalogación y impone cambio en la concepción y en las formas de trabajo de lo que hacemos. Implica esto una reacción al hecho de que nuestros datos, como catálogo, nuestros datos bibliográficos, decía una autora, Barbara Tillet, que están en la web, pero no son de la web. O sea, están construidos a partir de una tecnología anterior, como la que está en texto plano, en formato market, en bases relacionales, etcétera. Entonces, es el cambio que impone esta idea de ir hacia la web, la web semántica, precisamente. Y esto nos da la ocasión de revisar nuestro trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Además de cómo lo hacemos. Que eso ya, el cómo ya va a estar materializado en las normas que nosotros sigamos para desarrollar este trabajo. Pero antes de eso, está el análisis de qué y para qué hacemos lo que hacemos, en vista de qué ocurren estos cambios. Al mismo tiempo, tenemos el gran pendiente de ver qué va a ocurrir con el mapeo, con bases de datos bibliográficas ya existentes en esa otra tecnología. Para que hay millones, miles o cientos o miles de registros en el mundo, hechos con esa otra tecnología. Y es información valiosa. Nos tenemos el gran reto también, así como todas las páginas web, los contenidos en web que existen y que no son semánticos. Que no traen semánticos, que no traen la dinámica de la web semántica. Entonces, el gran reto en uno y otro caso es ver qué vamos a hacer con eso para convertirlos y que sean reutilizables. La siguiente, esa, por favor. Bueno, en esta otra lámina lo que vemos es el cambio hacia dónde vamos. En formato Mark, por ejemplo, teníamos un identificador con una etiqueta. Eso todavía está vigente. Esto no ha cambiado. Pero a lo que se va a llegar es a esto que son las tripletas de las que hablaba José Manuel. Bueno, tenemos eso que marcábamos con 100, con 245, que era decir 100, es el autor. 245 es el título. Y de forma implícita, ahí se está diciendo Huxley, que es el autor de Brave New World. Entonces, en la web semántica lo que se busca es que esto sea mucho más explícito, para que pueda ser manejable por las computadoras para lo que se busca, y sea la tripleta de relación con identificadores únicos, el nombre del autor, dejar bien clara la relación de esa persona, de esa entidad, con el objeto. Ahí tenemos el sujeto, el predicado, que la relación se va a expresar como verbos, y el objeto. En términos humanos decimos, Huxley escribió, o es autor de Brave New World. Pero, es hacia allá, hacia donde vamos en la dinámica de la web semántica, y para esto es necesario acabar de articular las tecnologías que nos van a permitir hacer esto. O sea, todavía no hay algo establecido así como en su momento. Ya lo está el formato MARC, o las reglas de catalogación, etcétera. Pero bueno, hay avances en el sentido del modelo, de las RDA, que ahora son las instrucciones que se emplean para desarrollar la catalogación. Y bueno, esto con la mira puesta en la integración, en la web semántica, de los datos propios de las bibliotecas como catálogo. Gracias. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a dar paso a las preguntas de los asistentes. Por allá veo una mano, por favor. No están. Ah, bueno, primero la maestra Coral. Me permiten un segundo en lo que llega el micrófono, porque si no, no se van a grabar. Y después con mucho gusto le damos la palabra al doctor Martínez. Mientras, les leo lo que tenemos con nuestros asistentes vía remota. Pregunta a los ponentes Angélica de Ixtapaluca del Estado de México, ¿por qué no hacer proyectos para nuestra lengua? Y en particular del español de México. Los proyectos que realiza la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos es para inglés. Segunda pregunta. En México se hablan 62 lenguas, además del español. ¿Cómo entrar en este tema? Es una pregunta relacionada. Julián Ochoa nos manda saludos. Felicita a todos, incluso a ustedes, claro que sí. Julián Ochoa. Actualmente, ¿cómo están las cosas? ¿Qué hace falta para que los usuarios de a pie tengamos acceso y aprovechemos las bondades de la web semántica? Biblio Rural. El modelado de datos de manera sistema se introdujo en la organización de la información con FRBR. La pregunta es, en la práctica de ingesta de datos, ¿de qué manera el profesional ha interpretado? Traducido a las indicaciones semánticas provenientes de un modelo empírico y manual. Bien, por favor, Coral. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en principio, las máquinas no son tontas ni inteligentes. ¿Por qué? Pues porque nosotros hacemos el significado de estas para nuestra utilidad y son máquinas y listo. En este sentido, de nosotros como humanos que damos estos contenidos y estas capacidades a las máquinas, también les damos esta parte de innovación, ¿no? Que ahora en nuestro entorno es muy acudido en la ciencia. Desde el punto de vista bibliotecológico y de los estudios de información, ¿qué innovación o innovaciones estamos brindando? Y sobre todo en el entorno hispanoamericano o iberoamericano. Gracias. Gracias. Gracias, doctor Martínez, por favor, su pregunta. A ver, una pregunta muy concreta. ¿Qué tendríamos que hacer los bibliotecólogos dentro de este gran mundo de la web semántica? De manera pragmática. No, ella ha mencionado algunas cosas, pero tú te contrato como especialista en web semántica. ¿Qué tengo que hacer? Gracias. ¿Alguna otra pregunta más para empezar a dar respuesta? ¿No? ¿Quién nos responde primero? Lo que teníamos respecto a las lenguas y los desarrollos en español. Desde el momento que estamos hablando de semántica, el lenguaje que se utiliza es irrelevante. Es decir, si a mí me dicen I love New York, si sabes algo de inglés puedes saber lo que implica, lo que significa esa frase. Pero si me ponen una I latina, un corazoncito, una N y una Y, también entiendo lo que es. Y ahí no hay ningún lenguaje. Es decir, lo realmente complicado es que la gente se ponga de acuerdo para representar un dominio con los conceptos que todos ellos comparten. Y todos estén de acuerdo en que eso significa algo. El idioma en que se hace es irrelevante. Porque para eso se pueden poner etiquetas en que determinado concepto tiene su equivalente en español, tiene su equivalente en cualquier idioma en los 67 que hay en México. O sea, no es una cuestión que impida el desarrollo de la web semántica. La Biblioteca del Congreso no está pensando en Estados Unidos. Está pensando en establecer una plataforma que nos permita a todos aprovechar la potencia de la web semántica. Bueno, probablemente yo lo que tendría que agregar aquí, sí, en principio sí, José Manuel. Y en principio, pues sí, no habría de acuerdo con la máquina. Pero resulta que mi pregunta sigue siendo la misma. Cuando he estado con los computólogos y con los ingenieros, el gran conflicto es, ok, la máquina sí puede identificar una etiqueta. El lío es, ¿qué dice la etiqueta? Hacer una etiqueta manualmente sería más fácil. Pero, por ejemplo, yo estaba pensando cuando hablaba, cuando encontré aquí las 62 lenguas indígenas, que ahora parece que son 68, aparte de las que están en vía de extinción, por ejemplo, Owa Ma, en Tsetzal, bueno, puede llegar a ser, es el que no tiene tierra. Y eso es hombre. Eso, el no hombre, es el que no tiene tierra. Eso es ser un maricón. ¿O qué? Entonces, el extranjero es el que no tiene tierra. Por eso es un ser desechable en esa comunidad. Y cuando se dan las pláticas con los grupos zapatistas, alguien llega y dice, mira, ya me dicen Owa. El otro se ríe y le dice, sí, qué bueno, porque sí sabía lo que le estaban diciendo. El extranjero no es eso, es el que no tiene tierra. El gran conflicto es que seguimos necesitando a la mano humana para este proceso de etiquetar, cómo etiquetamos sistemáticamente. En principio estoy de acuerdo, pero la otra parte sigue siendo un reto. Lo es. Sí, bueno, creo que ya atendieron ese cuestionamiento sobre el de los usuarios a pie para que tengamos acceso y nos aprovechemos de las bondades de la web semántica. Lo que hace falta es que la web semántica sea moneda corriente, que ya esté acabada de desarrollar, implantada, como en su momento ocurrió con la web no semántica. Obviamente va a hacer falta que tengamos el acceso a ese medio tecnológico en primer lugar, pero en este momento concretamente la web semántica necesita acabar de desarrollarse para que todos tengamos el uso que está proponiendo. Los beneficios, las esperanzas, el aprovechamiento. O sea, estamos hablando de un asunto que apunta, que tiene miras muy altas, pero no está materializado por completo. Entonces, hay que esperar a esa parte, pero bueno, el proceso en el que está es trabajándose, proponiendo cosas. ¿Cuál era la otra pregunta de acá? Hay una respecto a la innovación que se hace desde América Latina y la que nos decía el doctor Martínez respecto a qué hacen los bibliotecólogos en la web semántica. Sinceramente, sobre qué se está haciendo en América Latina en este campo, pues no tengo mucha información al respecto. O sea, la gran mayoría, la inmensa mayoría de la literatura que se puede encontrar sobre este área está en inglés y se desarrolla en países anglosajones principalmente. En Europa sí que hay bastantes grupos de investigación, tanto en Madrid, en la Complutense, como por ejemplo en Sheffield, en el Reino Unido, donde yo estuve trabajando. ellos sí tienen proyectos que principalmente trabajan con Big Data, pero sí que hay desarrollos aunque todavía no tienen una implementación tangible, que podamos decir ya estamos trabajando con web semántica. Complementando también un poco lo que comentaba Noé, podremos decir que la web semántica estará totalmente desarrollada en el momento que le quitemos el apellido. O sea, en cuanto la web semántica sea la web y no nos preocupemos de qué características tiene o cómo la tengo que utilizar o qué me va a ofrecer esto que tengo aquí delante, entonces podemos estar seguros de que ya está digamos que implementada de una manera real. Y yo diría que incluso ese ejemplito que he puesto de la Universidad de Granada de esa búsqueda en Google eso es web semántica y nadie se sorprende y nadie se pone las manos en la cabeza y nadie dice Dios, esto es semántico. simplemente se ha hecho una búsqueda de información y hemos obtenido resultados que están enriquecidos que son resultados que antes no se obtenían y ahí los tenemos. Yo creo que es una de acuerdo no es muy espectacular pero creo que es bastante tangible hacia dónde van las cosas y estamos trabajando por ese camino. Yo coincido en que no hay necesariamente innovación es la realidad que tenemos lo que puede encontrarse son algunos artículos algunas presentaciones que están atentas a discutir estos asuntos de generación de origen en otro lugar. sobre la pregunta en concreto qué ha de hacer un catalogador considerando que está en desarrollo este modelo esta idea en este momento y la materialización de la web semántica como tal el catalogador lo que tiene que hacer en este momento es en primer lugar una toma de conciencia de empezar a ver cómo está moviéndose eso y como se dice en la vida cotidiana estar abiertos a los cambios ser permeable no no hay el perfil del catalogador no tiene de repente mucha facilidad para el cambio y pensando que esto es un desarrollo que va en ascenso no se ha estabilizado como para decir ya hay una una base de desarrollo que impone prácticas corrientes de trabajo lo que tenemos que hacer ahora es analizar estudiar preparar nuestra concepción del mundo en este caso el mundo bibliográfico el mundo de la información para poder actuar ya se están dando pasos en el sentido de por ejemplo las RDA que sustituyen a las reglas de catalogación con características de internacionalidad de tratar de eliminar el sesgo de nacionalidades por ejemplo de las características de granularidad para catalogar para corresponder más con la web semántica antes de ponerse a catalogar directamente no se trata solo de decir ya no son angloamericanas ahora es RDA se tiene que hacer todo este análisis previo comprender el modelo Farber por ejemplo ver las dinámicas que impone la web semántica y empezar a integrar en el trabajo cotidiano lo que se pueda en nuestras instituciones en la web semántica lo que dicen ahora es mejor empezar a introducir algo imperfecto ahora imperfecto por no acabado que esperar tener todo perfecto para ya lanzarlo es una una tónica que yo creo que tenemos que seguir cuando se empieza a cambiar esta situación lo primero es estar abierto a lo que va a ocurrir y si hubiera la posibilidad de participar en proyectos de ontologías y de web semántica yo creo que tenemos elementos las características de nuestro trabajo nos dan elementos para integrar poder integrarnos en proyectos de este tipo también falta querer ¿no? de hecho parte de los desarrollos que se han hecho y como grupos pequeños en términos de Latinoamérica o al menos de los que yo tengo noticia en México si ha sido este intento de hablar de juntarse de reunirse los lingüistas con los ingenieros de sistema y empezar a formular estas ontologías las ontologías es lo que más está trabajando en términos generales para empezar a introducirlo en los documentos para empezar a enriquecer servicios también dentro de la web en fin bien muchísimas gracias el tiempo es bastante cruel hemos casi agotado el tiempo que nos corresponde diríamos como conclusiones bueno que aquí se ha destacado que los estándares que se requieren y se manejan para ir en la web semántica son en términos tecnológicos lingüísticos y de organización de la información de ahí que le tenga mucha importancia el trabajo de los conjuntos interdisciplinarios básicamente para que una web semántica sea más real y para todos primero necesitamos acceso y después que tenga un desarrollo más pleno se impone por lo tanto la necesidad de un cambio de lo que se ha hecho en términos de biblioteconomía por ser valioso antes de la web para poderlo trasladarlo a esta llamada web semántica en términos de la tecnología y la lingüística lo que se comparte es la entidad lingüística como uno de los posibles caminos para tratar de enlazar estas dos diferentes visiones y finalmente la web semántica puede se puede ver con mucha similitud con los procesos de catalogación en función del modelo Farber muchísimas gracias a todos ustedes me voy a permitir leer las los reconocimientos que se les van a hacer entrega a los miembros de esta mesa la universidad nacional autónoma de méxico el instituto de investigaciones bibliotecológicas y de la información otorga la presente constancia a margarita palacio sierra por su participación en la mesa redonda estándares y especificaciones para la web semántica celebrada el 20 de mayo en el salón de seminarios del ibi unam por mi raza hablar al espíritu y firma el doctor Jaime Ríos Ortega director de este instituto un aplauso por favor muchas gracias hago entrega también de la constancia de José Manuel Morales del Castillo y finalmente del maestro Noé Ángeles Escobar muchas gracias a todos por su presencia Gracias